Dale, estamos de vuelta. Tuve que poner el celular a cargar, pero como le estaba diciendo, por favor, todo el que pueda grabar esto, yo lo voy a dejar en mi IG también, lo voy a dejar por 24 horas para que lo puedan bajar, descargar, grabar, copiar, mandárselo a todo el mundo. Mándenselo a todo el mundo esto, a toda la página que todavía, yo no sé, como es de altura de juego, esta página, no se cansan de hacer la misma pregunta, ¿quién pegó el trap? Y en toda la página, en cualquier país, en cualquier encuesta, la misma pregunta. Entonces, ¿por qué seguirle preguntando? Porque yo no necesito preguntarle a alguien dos veces, oh, what time we're meeting up a la 4, what time we're meeting up a la 4, ya yo sé que we're meeting up a la 4, ¿cuántas veces yo voy a tener que seguir haciendo la misma pregunta? Yo no sé si son los artistas que pagan, la que siguen haciendo la misma pregunta, vamos a seguir creando esa confusión de quién creó el trap, quién no lo creó. Entonces, yo hice un comentario ahorita de que para mí el pitolón no puede ser el primer trap porque la palabra trap no existía, no había un movimiento de ser llamado trap. Solamente por el simple hecho de que no había un movimiento de que se llamaban trap, no puede ser llamado trap. It's plain and simple, it's only that you don't have to be a rocket scientist to figure that one out, okay. So, si en aquel entonces la palabra latin trap no existía, ¿cómo esas canciones son consideradas latin trap? Ahora, otra cosa que yo quiero decir es, para todos esos dominicanos que quieren estar dividiendo bandos y son los que quieren estar diciendo porque es increíble que tu propia gente son la gente que te acaban a veces. Oh, los Boris se le fueron adelante a ustedes. Vamos a analizar esa frase. Los Boris se le fueron adelante a ustedes. Los Boris, nuestro hermano puertorriqueño. La mitad de mi equipo de trabajo es puertorriqueño, mi novia es puertorriqueña. So, this is nothing. Yo defiendo el latin trap. Puede ser ruso, gringo, que lo tenga siendo ahora el latin trap en cualquier parte del mundo. Yo lo voy a defender si veo que están hablando del latin trap como no es, si no están dando la información que tienen que dar sobre el latin trap. Y durante un tiempo donde yo estaba pasando por muchas cosas, para la gente que no sabe, fueron tres demandas. Y no estamos, a cualquiera lo demandan. La demanda mía llegaron a la education. Para el que sabe, eso yo no se lo deseo a nadie. So, en un momento donde yo estaba pasando por cosas así, la gente sabe que yo no tengo pelo en la lengua y yo siempre he sido así, expresivo y vaina. Y yo me he tenido que controlar mucho. Y en un momento, where I was rebuilding, yo tuve que admitir y asimilar que ya yo no podía tal. Oh, que cada vez que hablaran del latin trap, yo iba a coger mi teléfono y iba a dar mi opinión. Oh, no, que es cierto en el latin trap. No, mentira. Because it was time for me to rebuild. It was time for me to mature. It was time for me to let go y dejar pasar cierta cosa. Pero ya, ya, that's not the case. Because I don't give a fuck anymore. A esta altura de juego, todavía la gente quiere tapar el sol con un dedo. Yo siento como que no se le da el mérito. Y no a mí. Porque ya yo sé que la gente sabe que lo que es. A los artistas de Nueva York que todavía están trabajando, la música se ha vuelto número. Pero solamente el que esté más pegado o el que tenga más números, ese es el que más sabe. Y eso no es así, señores. Porque si mañana en Puerto Rico adoptaran el dembow dominicano, ¿quién va a llevar el dembow dominicano a otro nivel? ¿Qué dembow va a tener más views? ¿El dembow de Nicky Jam o el dembow del alfa? ¿Un dembow de Ozuna o un dembow del mayor? Entonces, ¿eso significa que los Boris pegaron el dembow? No, ellos lo llevaron a otro nivel. Por favor, ese es el ejemplo más fácil que yo le puedo poner a oídos sordos, a gente ignorante. Que cuando yo hablaba y decía mi punto, yo me veía como un envidioso. ¿De cuándo a dónde tú tener tu opinión es verte como un envidioso? Mucha gente tuvo opinión de lo que pasó conmigo y Ozuna. Si entrar ahí, Ozuna bloquea a Mesías. ¿Ustedes estaban ahí? ¿Ustedes saben por qué Ozuna me bloqueó? So, al yo tener mi opinión en un momento donde, oh, Mesías no está pegado, entonces la palabra mía no era válida. Por más validez que tenía lo que yo estaba diciendo, no era válido porque teníamos gente que estaban pegados o que tenían un público más grande diciendo una cosa y se les creía a ellos y no se les creía a nosotros. Si mañana en Puerto Rico deciden hacer dembo dominicano, ellos van a ser los dembo dominicanos que estén más pegados. ¿Por qué? Porque ellos tienen más conocimiento de la música, están más organizados, han tenido más cosas. Mira, apenas yo fui el que firmé los otros días en el Movimiento Urbano de Nueva York. ¿Quién está firmado? Yo firmé los otros días, mientras a mí me estaba llevando que si la mil y una, que si demanda, que si esto, que si la gente hablando de mí, así cualquiera se le va adelante. Porque si tú te caes en una carrera y la carrera consiste en que se cae y se tiene que parar y seguir corriendo, aunque el que esté al lado tuyo no corra más que tú, él se te va adelante por ley. Es ley de la vida, no es de quién es mejor, quién lo comenzó. Mi gente, no menoprecen el trabajo de la otra gente porque ustedes no saben el sacrificio que llevó al otro llegar al éxito. So, ustedes a veces hablan tanto y se olvidan, coño, estos chamacos de Nueva York se forzaron, hay tigres que hacen trap y cuando vienen a ver, se ven que nunca se han dado a la trompada con nadie, que nunca han estado en un trap house, que nunca han vendido una fundita de hierba y hacen trap. Mi gente, no estamos hablando y yo puedo decir, yo cambié mi vida por la música, pero yo jugué con mi libertad. Mi libertad. Otra cosa también, para esa gente que piensa como que esto es dominicano y borica, yo me siento de una manera con pila de dominicanos, que ahora son los que más hacen trap. ¿Por qué? Porque se fueron de una línea donde ya ellos estaban a otra donde ya ellos se habían olvidado. ¿Por qué? Porque a mí me iban a firmar para que yo hiciera bachata. Y yo, en ese tiempo donde yo estaba roto, después que había sacado las vocales con tal y me hubiera podido ir del lado de un chamaquito que haga bachata o lo que sea, yo dije no, porque lo mío es el hip hop, lo mío es la música urbana. Entonces, en ese tiempo donde yo estaba roto, pasando las mil y una, teniendo a alguien que quería invertir en mí en bachata, yo no tomé el lado más fácil. Yo seguí en los míos. A los raperos, ustedes me disculpan, a los raperos que sí son raperos y que quieren venir a aprovecharse ahora de que el hip hop, el trap en un buen momento y querer hacer trap o rap. Y decir, oh no, pero yo rapeaba antes. Usted rapeaba antes, hermano. Usted se metió a bachatero, usted se metió a salsero, usted se metió a reggaetonero. Ahora usted va a venir y querer quitarnos el cosa. Mira, Farruko dijo una vaina que el reggaetón o el pop prostituyó al reggaetón o algo así como que cuando el reggaetón estaba bien pegado, todos los artistas ya de pop que estaban pegados, millonarios, fanáticos, querían hacer reggaetón. Y al ellos tener más conocimiento, más fanaticada, si ellos hacían un reggaetón, el reggaetón de ellos, oh, el reggaetón más duro de alguien que apenas ni sabe el contenido del reggaetón, de dónde viene la palabra, de qué significa el reggaetón, de qué conlleva hacer una buena canción de reggaetón. Estaba en un estudio, un productor le puso una pista de reggaetón, eso es lo que te ha pegado. Eso es lo que pasó con el Latin Trap. ¿Cómo ustedes me van a decir a mí si era yo el tigre que tenía que coger toda la mierda? No, eso no va para ningún lado, eso no es lo que lo otro. ¿Qué es eso? Entonces, yo soy un hater. ¿De cuándo a dónde you hate? Por decir la verdad. Toda esta disquera que se rían de Latin Trap y ahora lo hacen prioridad. Que Prince Royce va a ser un Trap album, que si Maluma va a ser un Trap album. ¿De cuándo a dónde? Entonces, uno es un hater, un envidioso, solo por traerlo. Pero cuando a mí me quisieron acabar, ustedes no llamaron a nadie, nada, porque el Mesías hizo eso, el Mesías hizo lo otro. Ustedes estaban ahí para saber lo que yo hice o lo que yo no hice o qué llevó a que yo tuviera esa rebeldía o qué llevó a que yo tuviera como esa agresión con la gente. Mucha gente se rieron de mí. Mucha gente le dijeron al manager mío, no, yo no quiero grabar con ese chamaquito. Yo no creo en eso. Esa misma gente, un año después, dos años después, yo soy lo más duro en el Trap. ¿Cómo yo voy a Colombia y hacer un video con Kelvin Flores y después venir para atrás y voy a decir que yo soy el maduro haciendo champeta? O sea, sin yo saber ni qué sea en el año que comenzó, tengo que educarme primero para cuando me hagan preguntas sobre la champeta, no tal como en el panel de los billboards que le estaban haciendo preguntas a la gente y nadie sabía ni responder sobre el Latin Trap. Cada vez que yo hablaba, todo el mundo quedaba aplaudiendo, and I'm like, this is regular shit, this is something that's... El hermanito mío, tú hablas con él sobre el Trap, aficionado del Trap, y te saben un sinnúmero de cosas que artistas que quieren decir, yo soy lo más duro en el Trap, yo pegué el Trap, ni te pueden decir a ti, te pueden responder a ti esa pregunta. Y no voy a decir el nombre, porque yo creo que en esta conversación no es insignificante decir el nombre. Pero, oh, pero antes de decir eso, aparte de que yo estuve en el Trap Panel, la publicita mía, tuvo que escribirle a la gente de Billboard y decirle a ellos, like, es como que ellos se acercaron a nosotros, nosotros tuvimos que estar atrás de ellos, para, ¿cómo ustedes van a hacer un panel del Trap y no van a tener al tigre que propulsó la vaina? Al tigre que, ok, él no lo pegó, pero lo hizo de moda. Ok, él no lo pegó, pero él ni que sea trajo la idea a la mesa. Entonces, estamos en el panel de Billboard, se termina el panel y me dice uno de los que está en el panel, me decía, papi, que tenga buen día, nosotros estamos aquí por ti. Yo y el seguridad mío, todo el equipo de trabajo nos miramos y dijimos, wow, ¿por qué él no dijo eso en el panel? No le contaba nada como hombre decir, hey, mi gente, yo quiero decir algo, by the way, no de que el Mesías pegó el Trap o no. Unas de las razones por las que nosotros estamos aquí es Mesías. Oh, Careta, ¿you there? I'm sorry, mi gente, yo no estoy hablando. Careta, tú me vayan a grabar esto, se lo van a mandar a todo el mundo. Y oye, otra cosa que yo pueda decir, el que se sienta de una manera conmigo, porque yo a muchos tigres quería verlo y quería darle un trompón, pero hasta eso es malo, porque te dicen, niggas, you suck at points, niggas, niggas no how I give it up. I'm not a shooter, como estos tigres dicen que son shooters, que dan tiro y que esto y nunca han dado nada, niggas know what's up. El que se sienta de una manera conmigo es cuando me vea, me jale y me desafía a pelear, porque yo a un par de tigres los voy a desafiar a pelear como hombre. Que han hablado de mí, yo decía, hermano, yo siento como que yo a ti te he hecho algo, porque it's like, there's nothing else to the fact why you always got my name in your mouth. So yo lo voy a sacar, lo voy a desafiar a pelear, entramos a un baño, nos damos un par de trombas, boom, boom, boom. Y después de ahí en adelante, si ustedes me dicen que no, tú nunca puedes hablar más de mí. ¿Por qué? Porque yo como hombre te desafío a pelear, tú dijiste que no, y esto no es que es ignorante, ya yo traté todo, hablaba en Instagram, eso era malo. Duró un tiempo sin hablar, porque le estaba hablando a oído solo, como quiere eso es malo. So you know what, hermano, ahí hay un baño, si ustedes quieren nos damos un par de trompados y después dejamos eso así. Ok, no, dale, está todo frío, no hay más nada que hablar. Y así se lo voy a hacer a un par de tigres, o un par de páginas, un par de cosas que ustedes hablan sin hablar, y después cuando me ven, eh, sí, que lo que... No, nada de eso. Si vamos a ser bacanos, vamos a ser bacanos, y si no, no, se abre hipocresía, como dice Larry Owen. Entonces, volviendo al tema, a este pana no le costaba nada decir, hey, mi gente, yo quiero decir algo, una de las razones por las que nosotros estamos aquí es Mesías. Eso no te hubiera quitado nada de tu hombría, porque, por ejemplo, mira, si esta gorra, yo me la pongo por careta. Yo, Mesías, ¿y esa gorra? Nada, tú sabes, yo estaba por ahí, la compré. No, careta. Yo vi que la careta la tenía, se le quedaba heavy, y yo la tengo por él. Eso no me quita nada de hombre. Y yo veo mucha gente que han perdido como su esencia de hombre en admitir algo, en decir una verdad, no una mentira. Porque ahora, cuando tú estás hating, es cuando tú creas una mentira. Eso se llama hating. Ver a alguien que tiene el éxito, y tú vas a crear una mentira porque te envidia su éxito. Ahora, tú decir una verdad no es envidia, no es hating, es un fact. Eso se llama un fact. So, eso es algo que yo siempre he tenido. Y ya, créanme, ya yo, tú sabes, que yo tenía, que tenía que estar preocupando a un marco otra cosa que en mis opiniones. Eso se acabó. So, esperen eso de Mesías. El mismo Mesías, expresivo, que no le importa nada, que no le importa lo que yo tengo que decir, que me dé un fallo, que no me siga, que me bloqueé, como me bloqueó Osuna. Y ya, normal. Hoy, otra cosa también. Osuna dijo que él es el primero en hacer danzo. Yo no voy a tener ningún comentario de eso. Pero yo, para mí, que... Esteban no me dicen nada. ¿Qué pasa? Que ya no te veo. Eso viene siendo como un danzo. Y hay pilas de canciones que son danzo. Pero, vuelvo y repito, la música se ha vuelto un número. So, el artista que está más pegado, es que todo el mundo se lo va a mamar. Apple Music se lo va a mamar. Spotify se lo va a mamar. All the Fuck se lo va a mamar. Que si fulano se lo va a mamar. A mí, todo el mundo me lo mamaba. Cuando yo estaba en mi vaina, todo el mundo quería grabar conmigo, todo el mundo, gente. Entonces, mi compañía... La gente me puso a ver como que yo era un virado, como que yo era un alzado. Cuando... Estos mismas artistas de lo que yo estoy hablando son más comer mierda que yo. Le frontean más los fanáticos que yo. Son más cosas con las artistas que quieren hacer featuring. Pero, a Mesías, hubo un complot. Todo el mundo se me puso en contra. Que si Alcana, que si Osuna, que si esto, que si el otro. O el Samaquito es un virado. Italia es un virado. Illito es un virado. Porque yo no son Yojice Music ahora. Ellos son virados por querer buscar el bienestar de su carrera artística. Digo yo. Entonces, algo que yo traté de hacer hace como dos años. A mí me quisieron poner como el tigre más malo del mundo. Y mira ahora. Pero, como dicen. Got on like ugly. So, at the end of the day. Yo, lo que le doy gracias a Dios. Que yo pasé lo que pasé. Que me hizo a mí recapacitar. Abrir los ojos. Mirar. Ver la hipocresía tan de pinga que hay en la música. De tigres que te sacan un tema. Y te ven y dicen. Yo, no me olvido de ti. Tengo otro tema para ti. No, no me veas y no me digas eso. Veme normal y no me saludes. ¿Por qué? Porque tú sabes que me estás pinchando por un tema o lo que sea. Y me ve. And you're going to mention me the song. Que dices. Oh, shit. Yo oído que me siga medio alocado. Que tengo color. Ahorita me hace un lío. O una vaina. O un show aquí. No, no doy that, dog. Sí, man. Play it simple. Porque. Look at me. Como dice 6ix9ine. I'm not the supermost gangster guy in the world. Que sí. Que si yo lo que tú dijiste algo. Y yo te veo. Y te voy a jalar. Y te voy a preguntar. No importa quién sea. La gente sabe eso de mí. Ask around, dog. Mucha gente se confunde. Tú no puedes. Yo no puedo oír que tú dijiste algo de mí. Y yo verte y saludarte como hacen en la música. Eso nunca ha pasado. Incluso hasta eso fue algo malo. Que la gente me ponía como un problemático. No, problemático no. Real. Papá. Just be what it is. Y por favor. Si alguien grabó esto. Que recapten todo lo que yo dije. De que si el mañana un género más grande adoptara el dembo dominicano. Cuál género fuera más exitoso. Si mañana se crea otro género aquí que se llame de el mofle. Y mañana viene Nicky Jam y hace un tema. Oye, creo que es el nuevo género, el mofle. ¿Cuál tema va a tener más views en YouTube? El que yo hice o el que hizo Nicky Jam. Se la dejo esa de tarea. Hoy quiero decir otra cosa también. Cállate, Mesía. Que esos views que ustedes ven en YouTube, eso se puede comprar. And this is not something that I'm just putting out there. This is public knowledge. Like right now you can open up a YouTube page and do YouTube campaigns. Y no se llama, eso no es comprar views. Quiero que ustedes, es como un double-edged sword. Because you get what you pay for. Let me tell you that. It's real views. Because tú no ves cuando tú a veces estás viendo un video en YouTube y te sale otro video, te sale otra cosa. Hay canciones de Latin Trap que se han pegado a la mala. Que se le han invertido 80 mil dólares en YouTube. Solamente en YouTube. Canciones de Trap. So cuando ustedes vayan a menopreciar el talento de otra gente. Digan, mierda, coño. Esos tigres no tuvieron la misma puerta, no se la abrieron. No tuvieron el mismo conocimiento. Fue un trozo de dolores de cabeza, un trozo de coño, ¿qué estamos haciendo aquí? Este mismo show, ¿cómo es esto? ¿Qué sí, otro? ¿Qué sí, lo otro? So por favor, el día que ustedes vayan a juzgar o a criticarlo o a decir lo que sea. Edúquense por favor. Que nosotros nos fajamos muchísimo, muchísimo para llevar a las que ni que sean nos conocieran o nos reconocieran. Para que sea como un insulto, como una burla, como que se olvidan. Quieren tapar el sol con un dedo. Para la casa de men, it is what it is. Mándenle esto a todo el mundo. Esto va a estar aquí por 24 horas para que todo el mundo lo vea. Taguen a todo el tita. Taguen al rapetón. Taguen a los foques. Taguen a todo el mundo. Y dejen saber de dónde viene el Latin Trap. Ya, por favor. No hagan la misma pregunta. El Latin Trap. El Trap. El Trap viene de Atlanta. ¿Verdad? El Trap viene de Atlanta. Ok. T.I. Gucci Mento. Esos tigres. Lo que se llama Latin Trap da la casualidad que fue un género o un movimiento que surgió en la ciudad de Nueva York. Gracias a Tali, Lito y a Mesías. Ok. Podrán venir un millón, seiscientos mil. El nombre de la salsa, a mi entender, lo creó la Fania. Lo creó Johnny Pacheco. Entonces, después de ello, todo lo que se hizo es salsa. Antes de ello, el song, o que se hizo cuando, todos esos ritmos raros que llevaron a hacer la salsa. Pero antes de eso no era salsa. Después que hubo un nombre, ok, this is called salsa or rice salsa. But before that, oh, pero yo tengo un pan amigo que hacía eso. Que el pan tuyo hacía algo parecido, pero no se llamaba salsa. Solo que él hacía, no puede ser salsa. Una. Y otra cosa también, denme un segundo, que estoy aquí doblando en la 42 y hay pilas de tráfico. Y otra cosa también que yo le iba a decir es a los dominicanos, apoyémonos uno al otro. En vez de acabarnos nuestra propia gente. Y como un dominicano se atreve a burlarse de un hermano. Y decir, oh, mira, ustedes no están pegados, los bodies se le fueron adelante. Porque ustedes no solamente me lo hicieron a mí, se lo hacen a todo el dominicano. Bueno, cuando ustedes dicen los bodies se le fueron adelante a los dominicanos, eso es un insulto para todos los dominicanos. En vez de apoyarnos y querer estar dividiendo bandos, que si los bodies, que si estos, que si los otros. Mi hermano, nosotros todos somos latinos. Ayudémonos uno al otro. En vez de estar con esa vaina, que quién sí se nos fue adelante, quién sí. A mí no me importa eso. Eso a mí no me importa. Yo me estaba dando un consejo de en vez de pisotear a un hermano, ayúdenlo a subir. Ahora, lo que a mí sí me importa es la falta de conocimiento. De cuando hacen una balada y le llaman trap. De que cuando hacen una canción que está hablando de que si mi novia me dejó y le llaman un trap. Eso es lo único que yo quería decir. Eso ya ustedes saben. Otra cosa, para que no se lo olvide, que el que tenga algo contra mí, nada más tiene que verme y desafiarme como un hombre. Que I'm ready, nigga. That's all you gotta do. One day. No tenemos que involucrar a más a nadie. Que si la policía. Que si esto. Que si vaina. No. Normal. Como los hombres. Un par de trompa, buh, buh, buh. Y después de ahí tumbamos eso, manito. Ya ustedes saben. At the end of the day, it is what it is. He dicho. He dicho, caso cerrado. Gracias.